Buenas tardes, es un gusto saludar a nuestro presidente Nayib Bukele, ya que gracias a él pues se ha hecho posible todo este proyecto maravilloso que nos ha regalado de parte de Dios. Pues entonces nos sentimos muy contentos, muy a gusto, muy satisfechos de la atención, muy buena atención y espero que esta vacuna sea eficaz para terminar con esta pandemia. Me siento contento de haber recibido ahora la primera dosis y esperando ya la segunda, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.